A inicio de 2024, un saludo ucraniano al frente oriental de Ucrania afirmó que podemos detenerlos, a los rusos, por ahora, pero quien sabe, mañana o pasado tal vez no podamos detenerlos. Los ucranianos están cansados, escasos de municiones y superados en número, y sus perspectivas parecen sombrías. Por ahora, Ucrania se encuentra en una situación peligrosa. Los problemas que afligen a sus militares se han exacerbado desde el verano. Los soldados ucranianos están agotados por los largos periodos de combate y los periodos de descanso más cortos. Las filas, reducidas por el aumento de las bajas, solo se están reponiendo parcialmente, a menudo con reclutas de mayor edad y mal entrenados. Así lo afirma un saludo ucraniano, parte de una brigada que estaba encargada de mantener la línea al suroeste de Avdivka, quien afirmó que 3 de cada 10 soldados que se presentan no son mejores que los borrachos que se quedaron dormidos y se despertaron uniformados, dijo refiriéndose a los nuevos reclutas que llegan a su brigada. El 17 de abril de 2024, el parlamento ucraniano dio luz verde a la nueva ley de movilización con 283 votos a favor, 43 abstenciones y solo un voto en contra, tras el decreto que redujo de 27 a 25 años de edad mínima para el reclutamiento. Sin embargo, el reclutamiento voluntario será posible desde los 18 años, aunque los más jóvenes no desempeñaran tareas de primera línea. Para los ciudadanos ucranianos de edad militar ya es imposible obtener la renovación del pasaporte, incluso si se encuentran en el extranjero, sin un certificado específico de cumplimiento de obligaciones militares, un aspecto que pretende afectar a los 800 mil varones de entre 18 y 60 años que, según Kiev, se encuentran en Europa con estatus de refugiado. El decreto también empeorará la moral de los soldados que ya se encuentran en el frente y que deben afrontar la ofensiva rusa en condiciones de creciente inferioridad. De hecho, la ley ya abolió poco antes de la prohibición parlamentaria el permiso para los soldados que han servido durante 36 meses, lo que hoy equivale a 26 meses de guerra. Un duro golpe para los veteranos obligados a seguir combatiendo sin descanso. La estrategia detrás de esta medida es incrementar el número de reclutas en hasta 500 mil soldados adicionales para combatir a las fuerzas rusas, un plan que fue previamente anunciado en diciembre de 2023 y que, según los analistas, tienen en cuenta las asombrosas pérdidas de Ucrania y lo que probablemente se necesita para hacer retroceder a los rusos. Pero este aumento en el número de tropas podría resultar en una ventaja numérica sobre las fuerzas rusas en el frente y, como respuesta, Rusia afirmó a finales de marzo un día de un decreto para la movilización del contingente de primavera de los militares de Aleva, con una convocatoria adicional en otoño, sumando un total de 147 mil efectivos entre abril y julio. Este movimiento sugería la necesidad de Rusia de mantener una proporción favorable de tropas, posiblemente en preparación para una ofensiva. En el caso ucraniano, la escasez de tropas, armas y municiones parece imponer a Ucrania una postura extremamente defensiva. Por ejemplo, el primer ministro, Denis Shemhal, anunció el 2 de abril que el gobierno ha asignado otros 5.6 mil millones de grippnas, 132 millones de euros, que se suman a los 20 mil millones de grippnas, 432 millones de euros, previos para la construcción de líneas de defensa a lo largo del frente. Los trabajos continúan 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo esto es necesario para fortalecer nuestras defensas y proteger a nuestros soldados, escribió en Telegram. Esa tarea no es nada fácil, pues Oleksandr Siersky, comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó que la situación general en el frente sigue siendo difícil, ya que Rusia continúa operaciones ofensivas día y noche, utilizando el grupo de asalto con el apoyo de vehículos blindados, en un intento de llegar a las fronteras administrativas de Lobras del Dónex. La situación es especialmente difícil al este de Chasivyar, donde las tropas de Moscú habían entrado en el suburbio al este de la ciudad el 5 de abril, y donde en estos momentos se están librando feroces batallas. Chasivyar se encuentra a unos 10 kilómetros, 6 millas, al oeste de Bakhmut, y 50 kilómetros, 31 millas, al norte de Adivka, dos asentamientos que Rusia captura en mayo de 23 y febrero de 2024, respectivamente. La reciente quiera de Bogdan-Divka ha dado a los rusos la posibilidad de avanzar hacia Kalinina, pueblo que se encuentra al norte de Chasivyar, lo que complementaría el avance ruso en el centro de la ciudad por la carretera O-506, y también por el avance ruso más al sur, por las vías del tren. Los rusos están expandiendo progresivamente su control tanto al norte como al sur, y claramente, no solo intentan penetrar más profundamente, sino que están tratando de expandir sus zonas de control para asegurar posiciones más ventajosas contra esta ciudad. Por esta razón, fuentes tanto rusas como ucranianas indican que ambos bandos están movilizando una cantidad significativa de equipo y reservas para prepararse para los próximos asaltos directos, no solo contra el Chasivyar, sino también en sus alrededores. Actualmente, se observan algunas incursiones de columnas blindadas, con avances en la calle Selena, y los rusos se están acercando gradualmente al canal Seversky Donetsk. Los combates comenzaron a desplazarse hacia el oeste, hacia el área del canal, por lo que las fuerzas armadas ucranianas están transfiriendo activamente refuerzos a la zona, y así usar esta barrera natural, como un medio para frenar a los rusos. Pero los drones FPV de las tropas rusas ya han comenzado a golpear objetivos más allá del canal, donde es probable que el ejército ucraniano se retire después de perder posiciones cerca de las afueras orientales en el microdistrito al este de la ciudad. Aún no se han observado combates a gran escala, y básicamente, hay una dura batalla de posicionamiento, donde gracias a las acciones de la 98ª División Transportada y la 60ª Brigada de las Fuerzas Rusas, las ucranianas están enfrentando gradualmente dos problemas principales, la destrucción ininterrumpida de sus propias posiciones y la interrupción de los suministros, algo muy parecido a lo que sucedió en Bakhmut. Pese a estas batallas de posicionamiento, sí se están registrando intensos bombardeos por parte de las Fuerzas Aéreas de Rusia, donde el ejército ruso va a estar implementando una estrategia de bombardeos sistemáticos sobre áreas clave, como se observó en las ciudades de Adipka y Bakhmut. Esta táctica busca desgastar las posiciones ucranianas tanto como sea posible, con el objetivo de que un asalto directo posterior resulte menos costoso, mientras atrae a las tropas ucranianas a una nueva batalla de desgaste. Con los informes ucranianos resaltando la escasez de proyectiles y el pequeño número de sistemas antiaéreos, los rusos han comenzado a demostrar una actividad más agresiva y activa en el frente. Los ucranianos mencionan que algunas brigadas de artillería ya no abren fuego por la inexistencia de proyectiles, algunos se arriesgan a ir en busca de proyectiles olvidados o que no detonan en su momento, para darles un segundo ya arriesgado uso. A finales del 23, miembros de una dotación de artillería ucraniana de la décima brigada estaban sentados dentro de un búnker, ubicado entre una línea de árboles desnudos en el este del país, con su obús de 122 milímetros de la era soviética, envuelto de redes de camuflaje y ramas sin hojas. Solo cuando llegó un camión con los proyectiles de artillería, la tripulación pudo ponerse a trabajar por primera vez en días. Rápidamente cargaron los proyectiles y dispararon contra los soldados rusos, que atacaban posiciones ucranianas a 5 kilómetros de distancia. Hoy teníamos dos proyectiles, pero algunos días no tenemos ninguno en esas posiciones, dijo el comandante de la tripulación, cuyo distintivo de llamada es MONK. La última vez que disparamos fue hace 4 días y fueron solo 5 proyectiles. Incluso los tanquistas mencionan que sus tanques cargan con la mínima cantidad de proyectiles y solo los usan contra objetivos que signifiquen una gran amenaza para ellos. Por ejemplo, Italia, un soldado ucraniano de frente dijo, tengo dos tanques, pero solo 5 proyectiles. En torno a los sistemas antiaéreos, el estado ucraniano solo ha mencionado que la falta de municiones ha afectado al rendimiento de los mismos, pero los soldados y registros cuentan una historia más. Diversos videos muestran una campaña de busca y destrucción de estos sistemas por parte de Rusia, la cual ha tenido tal éxito que ahora los rusos temen que su fuerza aérea sea mucho más activa en las más importantes operaciones del frente. Esta confianza ha alcanzado tal punto que ya no es raro ver casas sobrevolando ciudades y sectores donde antes se reportaban derribos semanales. Numerosos medios de comunicación y blogueros han informado sobre un aumento en la presencia de casas rusos, especialmente los Sukhoi Su-34, sobrevolando Chasiv-Yar casi a ras de suelo. Esta táctica se utiliza con los objetivos claros. El primero y más evidente es que los casas vuelan a baja altura para eludir los radares ucranianos más recientes en la zona. Los sistemas de radar antiaéreos están diseñados principalmente para detectar objetos a grandes altitudes, y aunque pueden identificar objetivos de vuelo bajo, requieren más tiempo para confirmar los datos. Usualmente, para cuando el radar logra verificar la presencia de estos casas, ya han completado su misión y están de regreso a sus bases. El segundo objetivo es psicológico. Anteriormente, cuando se derribaba un casa ruso, se glorificaba la acción, como si el derribo de un Su-34 representaron eventos sin precedentes, que ejercería una presión tan grande sobre el Kremlin que los llevaría a considerar terminar la guerra por la pérdida de una sola aeronave. Esta exaltación de los hechos ha fomentado un cimiento de superioridad entre los ucranianos, quienes no tardaron en comenzar a desprestigiar los aviones rusos. Pero ahora que los sistemas antiaéreos que tanta fama se habían ganado son escasos, el ver un caza, o peor aún, un ala sobrevolar sus posiciones ha generado un nuevo sentimiento de incertidumbre que lleva a la desmovilización de las tropas. Pero el Chasip Yar es solo el preámbulo de este momento de actividad. Con cada nuevo ataque, es posible ver más Su-34 que sobrevolan los campos de batalla, y no es coincidencia que sean estos aviones los que tienen una gran presencia. El Su-34 es un cazabombardero que, grosso modo, puede considerarse como una quimera. Si bien su objetivo principal es la deslocución de objetivos terrestres, gracias a la enorme gama de armas a las que tiene acceso, también cuenta con un diseño y características que perfectamente lo pueden convertir en un caza y un bombardero de primera línea. De esta forma, puede realizar tareas para enfrentar y contrarrestar a otros aparatos aéreos, y realizar ataques furtivos contra posiciones defensivas. Pero en Ucrania, vemos una versión mejorada. No se puede confirmar del todo, pero los Su-34 que estaríamos viendo en Chasip Yar y otros puntos del frente, podrían ser la versión MNVO. Una nueva variante de este caza diseñado en 2021, y que integra una serie de mejoras en sus sistemas de radar, comunicación y de guerra electrónica. Así como un acceso mucho mayor a diversas armas guiadas. El primer lote de estos ejemplares fue entregar 2023, y de momento se sabe que estaban en servicio con el 127º Regimiento de Aviación de Bombarderos en el Distrito Militar del Este. Con una capacidad de carga de 12 toneladas, el nuevo Su-34 no solo puede llevar equipo convencional, sino que está adaptado para cargar con las modificadas FAB con kits UMPK integradas. De esta forma, el caza puede usar tanto el arsenal almacenado como el nuevo que se está desarrollando, siendo el misil Kinsal el único artefacto al que no tiene acceso. Esto supone un duro golpe para los ucranianos, el tener un avión de este tipo volando sobre sus cabezas con la capacidad de soltar bombas guiadas como convencionales, incluyendo ejemplares tan grandes como la FAT-1500. Eso significa que los defensores ucranianos de Chasip Yar no solo tendrán que lidiar con la artillería rusa, sino que ahora, las bombas también caerán como gotas de lluvia. Aunque claro, algunos personajes siguen afirmando que no, que no existe tal cosa como una escasez de municiones y que tienen sistemas antiaéreos como para proteger a toda Ucrania de un asalto aéreo masivo. Palabras que entran en contraste con los hechos que no solo son publicados por el Kremlin y el ejército ruso, sino que también son revelados de la mano a los propios soldados y civiles ucranianos. Por ejemplo, en la reciente campaña de bombardeo ruso sobre la infraestructura energética ucraniana, diversas plantas e instalaciones han sido dañadas hasta el punto de perder la mayor parte de sus capacidades de suministro. El pasado martes 11 de abril, 82 misiles y drones fueron lanzados contra diversas plantas energéticas ucranianas, incluyendo la valiosa central térmica de carbón Tripilska. Las fuerzas ucranianas derribaron, según Maikola Olechuk, comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, 18 misiles y 39 drones, y los que impactaron ocasionaron daños menores. Esto es curioso, pues la planta de Tripilska, que era la principal proveedora de energía para regiones de Kiev, Cherkasi y Yitomir, una de las plantas de energía más grande de Ucrania, recibió múltiples impactos que destruyeron el transformador, las turbinas y los generadores. Al menos otros 10 ataques perpetrados durante la noche dejaron daños en la infraestructura energética de Kharkiv, la segunda ciudad más poblada del país. El ministro de Asuntos Exteriores, Dimitro Kuleva, señaló que más de 200.000 habitantes de la región, la cual ha sido objeto de repetidos ataques, quedaron sin luz. Además, Ucranergo confirmó daños severos en sus plantas ubicadas en Odessa, Kharkiv, Zaporilla, Libiv y Kiev. Algunas de ellas no se pueden recuperar, mientras que las otras aún siguen en pie, pero se requieren de justicia reparaciones para poder mantener un mínimo de ritmo de producción de energía. The Tech, el mayor inversor privado en la industria energética de Ucrania, confirmó que operaba al 20% de sus capacidades tras los ataques de los días 22 y 29 de marzo. Y aunque en esta ocasión no fuera un objetivo, un nuevo ataque de esta magnitud podría terminar por completo con su infraestructura. Pese a esta clase de declaraciones, Kiev ha expuesto que es prioridad a Occidente entregar nuevos sistemas antiaéreos para evitar que Rusia continúe con su campaña de bombardeo, que tanto compromete el suminio eléctrico del país. Algunos analistas mencionan que, si Kiev tuvo la oportunidad de obtener los ansiosos sistemas antiaéreos en algún momento y en gran número, estará desaparecido con el reciente periodo de ejemplares, lo que ha supuesto un duro golpe para el país, mientras que también cuestionó la capacidad de respuesta y el apoyo continuo de sus aliados occidentales. Así lo afirmó Malek Dudakov, al expresar que, los lobbyistas ucranianos, una vez más, se quejan e indignan por los retrasos en el suminio de nuevos sistemas de defensa aérea, misiles y proyectiles. Sin embargo, están relacionados con problemas objetivos del complejo militar industrial occidental. La destrucción de sistemas Patriot en Ucrania fue un duro golpe para Estados Unidos, ya que no pueden ser reemplazados rápidamente. En Estados Unidos, existen 60 baterías protegiendo sus cielos. Kiev pide 60 sistemas para poder detener las operaciones de la Fuerza Aérea Rusa y la única forma de conseguirlos es retirar esos ejemplares de servicio activo en Estados Unidos para ser transferidos a Ucrania. Hasta el momento, Ucrania recibió solamente un sistema Patriot, lo que lleva a Dudakov a deducir que Ucrania no recibirá más de estos sistemas. Para finalizar, ya no es posible ignorar la realidad, similar a la situación de Afganistán en agosto de 2021, cuando los medios occidentales, con Estados Unidos centrado en su propia campaña electoral, empezaron a reconocer la difícil situación de una Ucrania al borde de la bancarrota, con escasez de hombres, armas y sin un apoyo efectivo de sus patrocinadores. Todos los panfletistas hablan de que vendrá un año decisivo, mientras algunos de los líderes europeos parecen lanzar llamadas simbólicas de a las armas, mientras piden una movilización general y prometen a Kiev cientos de aviones e incluso tropas para combatir. Sin embargo, queda la incertidumbre sobre si estos recursos llegarán antes de que termine la guerra, lo cual parece improbable, especialmente con la posibilidad de que esta situación se prolongue hasta el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.